Y ya comenzó la construcción de la continuación del Greenway que corre por el Crystal Bridges conectando con otros dos senderos para campo. También esta construcción incluye un puente para peatones y bicicletas y tendrá la conexión a los tracks para bicicleta de montaña en el Racerback Greenway. Todo esto en la ciudad de Bentonville.